En la línea telefónica de Ventaneando tenemos a Grace Renat, amiga, compañera y colega, obviamente, de Wanda Zeus. Buenas tardes, Grace. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, ¿tristes con esta noticia, Grace? Sí, sí, la verdad, muy triste. Me la he pasado un poquito mal, se me bajó la presión, porque teníamos la esperanza de que ella se recuperara, porque tenía muchas ganas de regresar y trabajar. Qué terrible de pronto recibir esta noticia y quedarse con el haber hecho o logrado algo que ella te pidió. Claro que sí, ¿no? Bueno, la situación estuvo, yo regresé al ambiente artístico en el 2017. A fines del 2017, ella me tuvo más y más que yo de hecho no tenía muchas ganas de regresar, porque ella tenía muchos años fuera del espectáculo. y ella me dijo, no sé, para que te encierres, para que te encierres, para que no te encierres, mira, vas a seguir trabajando los años que nos quedan de vida, vamos a trabajarlos. Te propongo que vengan, vamos a hacer teatro, porque lo registramos en enero, el 26 de enero, en México, en Las Inolvidables, no sé si que fue. Y bueno, pues en eso habíamos quedado. Terminamos lo del diatro, ya no pudimos seguir, pero ella seguía con la idea de que nos íbamos a buscar para seguir, que fuéramos en una gira. Hasta ahí me quedé. ¿Hace cuántos años que la conociste, Grace? Uf, toda mi vida, Tati, toda mi vida. Desde que, pues casi desde que yo comencé, ella ya estaba en México. ¿Y qué es lo que más admiraba de ella, Grace? Su fortaleza, las ganas de vivir y las ganas de seguir adelante con su trabajo. Ella amaba el trabajo, amaba su trabajo. Era una persona que a mí me levantaba mucho el ánimo de eso. Cuando regresé, regresé yo con mucha timidez. Había perdido la práctica y ella me levantó. Ella me dijo, no, relácte, mueve, te hace, habla, actúa. Estás muy bien, estás muy guata. No puedes que deje así. ¿Qué te pasa? Y bueno, yo, pues como también me gusta mi trabajo, me gusta lo artístico, y me gustó como me aconsejaba. Y yo dije, pues si puedo, ¿por qué no voy a comer? Y ella me jalaba mucho. Íbamos a diferentes presentaciones, me jalaba a mí, a Princesa Yamari, a las tres, a diferentes cosas. A todos los mujeres me metí, a todas las entrevistas. Así es, todos los mujeres me metí. Pues hoy nos toca recordar todos los buenos momentos que vivimos al lado de Wanda. Grace, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de Ventaneando. Muchísimas gracias. Gracias, Patti. Estoy muy triste. Yo sé para toda la gente que ella queda en mi corazón, en mi mente para lo que me queda un resto de mi vida. Claro. Gracias, Grace. Gracias. Adiós. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo Ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?